En horas de la mañana de este jueves 15 de diciembre, transeúntes de la calle 12 carreras octava y novena llamaron la atención del aguijón para que sorprendiera en plena flagrancia a este vehículo estacionado sobre el andén. Allí acudió la autoridad policial para la aplicación de la respectiva sanción. ¿Qué frescura la del conductor? Dijeron algunos transeúntes. El aguijón seguirá picando.